Un señor Bambarén recibió a la esposa del gobernador general de Canadá, quienes visitaron un centro para conocer cómo viven los adolescentes de ese albergue. Luego de visitar Palacio de Gobierno, Sharon Johnson, esposa del gobernador de Canadá, se dio un tiempo para compartir con los niños y jóvenes del puericultorio Pérez Araníbal, quienes aprendieron a preparar deliciosos panecillos y dulces. Johnson cumple una visita oficial en nuestro país del 2 al 5 de diciembre. Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, obispo emérito de Chimbote, fue el encargado de recibirla y acompañarla por las instalaciones de este albergue, centro que renovó su enfermería gracias al apoyo del Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales. Monseñor pidió más apoyo para este centro. Cariño, amor y sobre todo, ¿qué cosas necesita el puericultorio? Que se llene, que se llene. Debemos tener en este momento 800 niños y apenas hay un poco más de 200, no puede ser pues, mientras hay tantos niños en la calle, ojalá con esto pueda ya considerarse el que tienen que haber más niños. El hospital fue restaurado todo con la ayuda de Canadá, totalmente financiado por ellos. Los niños se mostraron contentos y agradecidos por el apoyo recibido de este país. Durante su mensaje, Sharon Johnson se mostró preocupada por el futuro de estos niños y jóvenes a quienes aconsejó no descuidar su educación y siempre dar pasos firmes en la vida. Lo que hice es avanzar un paso a la vez y cada paso que tomé aproveché para llevar a alguien conmigo. Entonces yo pediría a todos los niños que están aquí esta tarde, que en su vida avancen un paso a la vez adelante y que siempre lleven consigo a otra persona. Finalmente, la primera dama de Canadá visitó las instalaciones del hospital Luis Gonzaga, que atiende a los niños de este albergue.